El señor Juan Domingo Ramos Robles fue sentenciado el día 26 de abril de 2011 a las 12 y 30 de la tarde en el primer juzgado penal de Pasco a cargo del doctor Luis Enrique Tape Es una sentencia condenatoria contra el indicado señor quien fue director, hoy es exdirector del centro penitenciario de Pasco por tres delitos que ha concluido entre el Ministerio Público y el Poder Judicial en respecto al juzgado por encubrimiento personal, incumplimiento de deberes funcionales así como favorecimiento a la fuga Este caso, después de haber ya concluido, donde había tres actores una de ellas fue absuelta inicialmente en el caso cuando estaba a cargo del doctor Luis Enrique Tape Posteriormente otra persona y finalmente el señor Juan Domingo Ramos Robles desde septiembre del año pasado ya estaba siendo citado permanentemente y a la postre, el 26 de abril, fue sentenciado eso quiere decir que la sentencia se está ejecutando no obstante que existe un recurso impunatorio y que ya posiblemente va a ser elevado para que conozcas en una instancia la salamista de la Corte Subida de Justicia de Pasco por lo tanto, este caso por el cual se veía o se había investigado sobre la fuga de Alex Carguaz, sentenciado a cadena perpetua y luego recapturado ya está resuelto de alguna manera en primera instancia aunque todavía no está ejecutoriado toda vez que tiene que ver las instancias que vienen sin embargo ya se expidió la sentencia en esta primera instancia, en todo caso, ya se habrían comprobado algunos indicios de la participación de este extrabajador desde luego para la independencia y el criterio que tiene el juez lógicamente porque el Ministerio Público me informa el señor juez que había solicitado en su acusación, en su dictamen acusatorio a que se le imponga 12 años de pena privativa de la libertad sin embargo, el juzgado ha creído conveniente imponerle 15 años de pena privativa de la libertad afectiva eso está en la facultad del magistrado de criterio jurisdiccional en que si el Ministerio Público puede solicitar como en este caso 12 años pues puede incrementarlo teniendo en cuenta los extremos y los márgenes que el Código Penal lo establece para estos débiles ¿Qué nivel de participación habría tenido este extrabajador del penal en la fuga de escarreo, doctor? Bueno, de acuerdo acá lo están considerando por estos tres delitos como responsable, en todo caso, como autor entonces, por eso es de que está siendo efectiva la pena y bueno, ya está en el centro penitenciario el señor Juan Domingo Ramos Robles como interno por lo tanto, ya se verá su situación jurídica en los medios imponitorios en el futuro gracias